Previamente a la jornada de limpieza que se desarrollará el domingo 29 de diciembre en las playas de todo el mundo, en Huanchaquito se realizó una campaña similar con apoyo de integrantes de la iglesia misionera y del municipio de este centro poblado. Todas las playas están en una condición muy, como se puede observar, muy sucia, ¿verdad? Pero todos los miembros de la iglesia de Dios ya están limpiando todo ello, para que pueda quedar totalmente limpio y un buen estado para todos los peruaniantes. Bueno, bastantes botellas, basuras ya descompuestas e incluso animales muertos también. Pero todo eso se lo está recogiendo, se lo está juntando, para que quede totalmente limpia la playa. En la actividad se recogió más de una tonelada y media de residuos orgánicos e inorgánicos que se encontraban esparcidos a lo largo de este balneario. Con estas labores se espera dejar en óptimas condiciones esta playa que albergará a miles de visitantes durante la temporada de verano. Les agradezco yo a toda esta población de los miembros de la iglesia de Dios, para que también las demás iglesias, esto sirve como un ejemplo para que las demás iglesias e instituciones también se sumen a las campañas de limpieza para el mantenimiento de las playas de todo el litoral peruano. Fueron 100 feligreses y 6 trabajadores de la Municipalidad de Huanchaquito los que se sumaron a esta campaña de limpieza. Gracias. 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 Gracias.